y aquí nos encontramos un trabajo firmado por ricardo arangel al menos la caja acústica con esos tres subwoofers de la marca jl audio y este es un display realizado en el taller soundlab con un subwoofer de la marca jl power para un volkswagen golf display que luce un volkswagen polo algo sencillo solamente le montaron un subwoofer rock series volkswagen up con un par de subwoofers de la marca audizor otro golf con su par de subwoofers estos son de la marca jl audio ahí también está a la vista el par de amplificadores que le integraron a este vehículo que les parece esa caja acústica con tres subwoofers de la marca hertz en un volkswagen golf de cuarta generación y aquí encontramos otro display con bajos de la marca quantum audio marca que es de la familia de dvdry con su restaurador de bajas frecuencias audio control edición mexico y este es un volkswagen golf de cuarta generación esta impresionante el bajeo que lograron con ese par de subwoofers en este volkswagen caribe miguel barrera díaz display con un subwoofer de la marca rock series en un volkswagen vitle amigos vean que excelente trabajo de personalización han hecho en esta tiguan tiene muchísimos de verdad muchísimos detalles en fibra de carbono de la manera en la que luce sus dos amplificadores de la marca helix y el diseño para la integración de la caja acústica para un par de subwoofers de 10 pulgadas y esta mk3 que también ya hemos grabado en varias ocasiones que cuenta con su volante del lado derecho y vean el subwoofer de la línea euforia de dvdry en la cajuela de un volkswagen golf gpi y y y y y y